Ay... Ay... Que se g HIY, su N zeker, eh, su haya más fuerte 5 высокios IceFundance Associate Portal Borjo, mi reto que me haУed agradecido Después el niño para el vivo Y pona tu HOWLEGO, p autoraquí, pa que vean, como me timbo ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, eso no te bolió! y echales, compadre Arrìmes en la información y así se baila como en el rancho, compradre Y el agua es para toda la rosa y Guanajuato ya. Allá por Salaga, mi compadre. Y nos vamos hasta San Luis Pocino, ya. Y te le escuche la boca, su señor. ¡Pues, puta! 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 Y nos vamos hasta Barclavichos, ya. ¡Pues, puta! Y me da por la rosa de San Luis Pocino, ya. Y me da por la rosa de San Luis Pocino, ya. ¡Pues, puta! ¡Alguanta! ¡Alguanta, rápido! ¡Alguanta, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!